Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos estado hablando en estos últimos días? Bien, aquí estamos en la aula que no tiene electricidad y hoy estamos en un aula igual, va a ser un edificio igual. Y estamos hablando, nos está hablando de electricidad precisamente. ¿De dónde sale el concepto de electricidad? O sea, palabra electricidad. ¿Recuerdan? De electrón. ¿De dónde viene? ¿En la línea? Electrón. Griego. En griego. Está bañando el electrón. Es ámbar. Ámbar en griego. ¿Por qué ámbar? ¿Qué observaban los dedos? En el ámbar, o respecto al ámbar, se usaba como joya, al rotarse, había una reacción con las fibras, con el botón, con las telas. ¿Bien? Entonces, se observó como una fuerza. Este plumón ya bailó. ¿Y qué es lo que está haciendo? Así. Ya. Ya no llegó a la semana 10. ¿Bien? Ok. Entonces, es una fuerza. ¿Por qué es una fuerza? Palabra de Dios. ¿Por qué alguien lo dijo? ¿Qué fue lo que vimos nosotros? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Por qué definimos, por qué la llamamos fuerza nosotros? ¿Qué es una fuerza? Una fuerza física es cualquier cosa que produce cambios. Recuerden que es la definición que da Newton. Son las causas de los cambios. Las causas de los cambios. Las causas del movimiento son las fuerzas. Las causas del movimiento mecánico son las fuerzas. Hay una fuerza que hace que este borrador gravite. ¿Y cómo se llama esa fuerza? De gravedad o gravitación. ¿Por qué afirmamos que la... Hay una fuerza en el ámbar? Porque veíamos que, o en repente, vimos que el ámbar, o vimos que el ámbar es una resina. Una resina como el látex. ¿Y qué observamos con los globos látex? Cuando se frotan, de alguna manera provocan que, por ejemplo, se adhiera el papel y no gravite. Incluso definimos que esa fuerza del electrón es más grande en magnitud, más fuerte, que la fuerza de caída o de gravitación. El papel no cae, no gravita. Se queda pegado en el látex del globo. Pero el látex del globo, ¿qué tenía que haberle pasado? Había que frotarlo. Si el látex no era frotado, si el látex del globo no era frotado, el papel no se adhería. Y, aunque lo pusiéramos pegado al globo, el papel gravitaba. Sin embargo, cuando se frota, encontramos que se produce una causa, un algo, que evita que el papel gravite. Y, por lo tanto, la fuerza electrostática, que le llamamos, pues, el látex pegado, se queda estático pegado. Esa fuerza es más grande que la fuerza de gravitación. Pero, es de manera indistinta, siempre, o en qué condiciones, la fuerza eléctrica es más grande que la fuerza gravitacional. Cuando estamos cerca. La fuerza gravitacional, por cierto, decíamos que tiene esta forma, matemáticamente. Es causada por el producto de las masas que interactúan, por ejemplo, la masa del globo, la masa del papel, o la masa del papel y la masa de la tierra. La masa de la tierra interactúa con la masa del papel y hace que caiga la masa de la tierra y la masa del borrador. Hace que se junten, ya se juntó el borrador a la tierra, con esta fuerza, pero dependiente de la distancia cuadrática que la separa. Quiere decir que la fuerza entre la tierra y el borrador es mayor aquí, que acá. Y depende de la distancia principal. La fuerza eléctrica, ¿cómo vimos que era? Ayer, las creímos ayer, ¿no? Saquen a esa punta de ayer, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Es, hay una constante también, pero no depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad de materia. ¿De qué dependía? De la cantidad de carga. Pero también opera dependiendo de la distancia a la cual estamos sujetos. Si los sujetos están separados ya a un centímetro, la fuerza disminuye. A la cuarta parte. Y luego a la disesada parte. Y luego a la... La italiosada parte. Etcétera. Bien. Entonces depende de la distancia. Resina. Las resinas como el látex. Látex son sólidas o semisólidas. Y la carga parece que se queda pegada. Definimos entonces dos tipos de... Veamos el látex. Si lo pongo frotado. Un globo. Ahí está un globo. Si lo pongo cerca de otro globo flotado. Flotado. ¿Qué fue lo que vimos ese día? Se empujan. Uno para allá. Y el otro para acá. Se aleja. Se aleja. En cambio, la fuerza de gravedad no funciona. Si yo acerco al borrador, a la tierra. La tierra empuja el borrador. ¿Se vio? No. La fuerza de... Que depende de las masas. Esta es una fuerza... Repulsiva. Repulsiva. No. Atractiva. Una fuerza atractiva. Oh, es más atractivo que tengamos luz. Es más atractiva. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La fuerza de la... De la eléctrica. La fuerza del electrón. La fuerza del ámbar, o de las resinas. De los látex flotados. ¿Cómo es? ¿Es una fuerza de qué tipo? ¿Cómo se comporta aquí? ¿Cómo? Repulsiva. Empuja. Una fuerza repulsiva. Pero siempre repulsiva. Mencionamos que el papel se le queda pegado. ¿Qué otra cosa se le pega al látex flotado, a los globos? ¿Qué otra cosa vimos? Ah, el pelo. El pelo, el pelo. ¿Y? El pelo en el techo. Ah, el techo. El techo. El recubrimiento del techo. También no fue tan evidente, pero también se quedaba pegado en el vitificado de los ladrillos. Pero también lo vimos, recuerden que todavía hay un tubo de neón, de vidrio, que al acercarlo al globo, que ese día el globo se pegaba. Es decir, vamos a poner otro globo, que ya lo vimos, globo frotado, por cierto, de látex frotado. Y si yo pongo aquí, tenía el tubo de neón, aquí están los contactos del tubo de neón, esto es vidrio. Aquí lo que teníamos era lo opuesto al efecto entre dos globos igualmente rotados. Esta sería entonces una fuerza atractiva, como la fuerza de gravedad. Pero aquí no importa el tipo de materia, el tipo de masa. Tengo aquí un borrador que es de madera y es atraído por la tierra. Tengo aquí un plumón, que es el cuerpo del plumón desde el plástico y es atraído por la tierra. Ahora, tengo aquí mi celular y no lo voy a dejar atraído por la tierra. Todo cae, todo cae, ahí está, todo cae. Todo, sin importar la materia de la que esté hecho. Tengo aquí diferentes materiales. Tengo un fragmento de cobre. Ya no es un plástico, es un metal. Gravitó. Tengo acá una lámina de zinc. También gravita. Bien. Me encanta, en el caso de la fuerza eléctrica, aquí tengo al menos dos materiales diferentes. Un material de tipo resinoso, el látex. Y otro material, digamos, de tipo... ¿Los vidrios qué son? Los vidrios, el vidrio en general, ¿qué es? Es un compuesto en el que uno de los principales componentes químicos es el, por ejemplo, el sodio. El vidrio tiene sodio. Tiene sílice. Son silicatos. Tiene sodio. Puede ser silicatos de sodio, silicatos de... Silicatos de potasio. El sodio y el potasio, ¿qué son? ¿Trae su tabla periódica? Sí. Recuerden que no pueden salir sin ella. Son metales, ¿no? Son metales. Son metales. En particular, el vidrio y el silicato de sodio, el silicato de potasio, son vidrios. De hecho, podríamos llamarles esos materiales de tipo vítreo. Entonces, tendríamos que cuando hay dos materiales iguales, de resina, hay una fuerza de revolución. Cuando hay dos materiales diferentes, un material resinoso y un material vítreo, hay atracción. Hay dos comportamientos de la fuerza eléctrica, mientras que solamente hay un solo comportamiento de la fuerza de gravitación mal. Y parecería que depende del tipo de material. Mencionamos que esta es una observación que hicieron filósofos, que se llamaban a sí mismos electricistas, en el siglo XVII y siglo XVIII. Y hablaban de dos tipos de electricidad. Déjenme usar ahora plomón azul, porque el violeta ya vio los mejores tiempos antes. Este que era un material resinoso, se le llamaba electricidad resinosa. Y a la de vidrio se le llamaría electricidad vítrea. Electricidad vítrea. Mencionamos que estos nombres se los cambió uno de esos nombres del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Benjamin Franklin. ¿Cómo les llamó a la electricidad resinosa? Le llamó cargas negativas. Carga. Carga negativa. Y a la vítrea, ¿cómo le llamó? ¿Cómo? Carga positiva. Y entonces llegamos a esta conclusión. Cuando hay cargas iguales, negativas, la fuerza es repulsiva. Sean negativas o fueran positivas. Si tuviéramos dos materiales con fuerzas positivas, vamos a decir de esta manera, ¿qué se produciría aquí? Una repulsión. Si tenemos dos materiales diferentes, positivos, uno, positivo uno, y negativo el otro, pues se produce atracción. Pero también construyeron ustedes un electroscopio. ¿Y qué fue lo que observamos en el electroscopio? El electroscopio. Es que fue el de globo. Ah, vale. No es problema. Bueno, pero hicieron el electroscopio, es más, aquí para que lo vean. Y qué bueno, pensámenlo para que lo vean todo. Con globo, sin globo. ¿Cómo está hecho el electroscopio? ¿Qué tiene aquí al fondo? Un par de láminas metálicas, un par de láminas de aluminio, un par de láminas metálicas. Entonces, lo que tenemos es, fíjense, un material vitrio. Yo le digo, un material que sería, tal vez, de electricidad vitria. Vamos a ponerlo así. Unido a otro material metálico, cobre. ¿Ven? Al cual le acercamos, nada más falta que le ponga ya aquí. Hola. No. Vamos a hacer otra cosa. Con ese. Es que está siendo traído por... Por fuerzas atractivas, que no hay que ser gravitacional. O el nostántico. A lo mejor está siendo traído con un hoyo negro. Vamos a ponerlo así. No es que tenga los brazos pequeños. Es que estoy haciendo una... botella, que sería la representación. Este sería, tal vez, un dispositivo que nos permitiría ver que, si acercamos un material, digamos, resinoso, látex frotado, a esto lo hicieron aquí en este caso, lo hicieron con cobre. Algunos lo hicieron con aluminio. Vamos a empezar. Vamos a empezar por allá. Electroscopio. Electroscopio. Este es un metal. Si esto tuviera cargas positivas, y este es un metal y tiene cargas positivas, deberían ser atraídos. Y quizá nada más sucedía eso y no pasaría nada en las dos láminas metálicas que tenemos abajo. Pero, ¿qué fue lo que observamos? Que al acercar el globo, frotado, si no lo frotamos, no sucede, las láminas se alejan. Esto hace evidente que estas cargas que parecían que estaban... Aquí parece que están pegadas. Las cargas. No, pareciera que no le sucedía nada. Decimos que estas son cargas estáticas. Parece que no se mueven. Sin embargo, el electroscopio nos hace evidente que de alguna manera estas cosas se desplazan y parecería que quedaran aquí. Y es lo que provoca que las laminillas de aluminio se separen. Que pasemos a observar aquí una fuerza repulsiva porque hay cargas iguales, cercanas, y entonces la fuerza de repulsión aumenta. De aquí dedujimos que entonces estas cosas a las que llamamos cargas eléctricas y que parece que hay de dos tipos, negativas y positivas, parece que se mueven. fluyen, corren de un lugar a otro y se mueven cuando hay algún material que permite su paso, permite su movimiento, permite que se conduzcan las cargas a través de él. Entonces, aquí tenemos dos conceptos. Uno, el concepto de corriente eléctrica, ¿qué sería entonces la corriente eléctrica? El movimiento de cargas, el movimiento de cargas eléctricas, el movimiento de cargas negativas y quizá el movimiento de cargas positivas. Otra cosa que es notable es que no es necesario que el globo entre en contacto con la, llamemos, la antena del telescopio para que se muevan las laminillas del fondo. A la distancia pareciera que de alguna manera las láminas se empujan sin que el globo esté en contacto con la antena. Es decir, pareciera que esto salta por el aire aunque no lo vemos. En otras palabras, ¿vemos la corriente eléctrica? No la vemos. ¿Qué es lo que vemos? Su efecto. ¿Cuál es el efecto? Las laminillas desde el telescopio se mueven, se separan. Vemos los efectos. No vemos a los responsables de la causa. A las causas mismas. No vemos a las cargas eléctricas. Vemos y deducimos que existen las cargas eléctricas por el efecto que provoca la antena. que el globo se ha frotado atrae al cabello. Que el globo frotado atrae al papel. Que el globo frotado provoca a la distancia que las laminillas se separan. Pareciera magia. Pero no es magia porque la podemos reproducir, la podemos cuantificar. Vimos que si frotamos poco el globo ¿qué sucede con las laminillas? Se separan poco. Si lo frotamos más se separan más. Igual si frotamos poco el globo el cabello se atrae poco. En cambio cuando frotamos mucho pues su compañía parece que estaba como yo. Se mueve mucho. parecía se confirma que la magnitud de la fuerza depende de la cantidad de cargas que parece que le ponemos por la frotación a el material correspondiente. Digamos que le provocamos que tenga las cargas eléctricas de alguna forma que se manifiesten esas cargas eléctricas. Y vemos que se mueve. Hay una corriente eléctrica. Se mueve por ciertos materiales pero no por todos. A los materiales que permiten el paso de la corriente ¿cómo lo llamamos? Conductores. Entonces tenemos esto tiene que ser un conductor conductor de electricidad un conductor eléctrico le llamamos. Y aquí planteamos debemos plantear una pregunta una duda ¿eso siempre sucede? Allí hicimos una afirmación porque lo hicimos usando el voltímetro que hoy no funciona porque se murió la pila. incluso mencionamos ayer que son las pilas vamos a tomarlo ahorita otra vez un poco siguieron un instructivo una serie de instrucciones para armar el eletroscópio una botella de vidrio con un alambre de cobre unas linillas de aluminio y la antena puede ser de cobre o de aluminio ¿qué les parece si dudamos de esto? ¿dudamos? dudamos dudamos de esto hemos manejado diferentes materiales aquí fue látex aquí fue vidrio y aquí fueron metales ¿qué tal que prueban hoy por la tarde o de aquí a mañana puede ser o después hay que hacer el experimento cuando no es desesperado si no luego no sale no porque haya magia sino porque no sale desanimado y hace mal las cosas básicamente es por eso ¿qué tal que cambian el material de la antena y en lugar de ponerle un metal en lugar de poner un alambre de cobre como este el cobre es bueno para la antena porque es rígido y tiene que ser de un calibre grueso que sea un calibre 14 y 16 y 16 ya es más delgado y entonces puede pasar que gravite el alambre de cobre la antena la hicimos con cobre ¿qué tal que la hacen con con madera o con un fragmento de plástico o con un pobote de plástico o con un pobote de papel no si lo puedes hacer ¿qué va a suceder? esa es tu respuesta a priori pero estamos afirmando que al menos en la actividad que llamamos ciencia toda afirmación debe ponerse a prueba se plantea con una posible explicación una posible respuesta no pues no se va a mover no va a haber conducción de corriente eléctrica es tu hipótesis es tu explicación previa a la observación pueden pasar dos cosas que la hipótesis se confirme y sea veraz que explicación o que la hipótesis no se confirme y entonces no fue una buena hipótesis bueno fue una buena pero falsa hipótesis fue una buena idea pero demostramos que es falsa de esta manera podemos demostrar si efectivamente es un fenómeno que podemos explicar con base en esta experiencia que se llama ciencia o fue solamente una fantasía mágica lo que pretendimos afirmar entonces y eso nos permitiría verificar si existen efectivamente dos tipos de materiales en cuanto al paso de corriente eléctrica no en cuanto a la acumulación de cargas eléctricas porque incluso aquí vemos que hay dos tipos de fenómenos eléctricos aquellos en los que la electricidad se queda quieta a la que llamamos cargas estáticas y por lo tanto electricidad estática esto sería electricidad estática y esto a lo que quizá debiéramos llamar electricidad dinámica nadie le llama así si quieren háganlo son libres hacerlo pero a esto le podemos llamar fenómenos de corriente eléctrica en la cual vemos primero que parece que las cargas se mueven en una dirección de la carga negativa de donde están acumuladas las cargas resinosas o negativas hacia lo que deberían ser cargas vítreas parecen que se mueve como dijimos así esta sería la corriente eléctrica la dirección de la corriente eléctrica ¿cómo lo llamamos alco? ¿cómo lo simbolizamos? con la letra I puede ser I minúscula o la I mayúscula esa sería la dirección de la corriente eléctrica de las cargas negativas hacia las cargas positivas pero también afirmamos otra cosa pintamos los globos que tenían muchas cargas eléctricas negativas cuando lo rotamos bien acá están las cargas positivas y vimos que esta fuerza de atracción o esta fuerza de refugio hablemos de la atracción depende de que dijimos de la estancia que separan los objetos pero también ayer hicimos una tía con dos cabezas y mucho pelo y un globo en medio y que fue lo que vimos que esta fuerza de atracción en general no tiene solamente una dirección alrededor del objeto cargado hacia donde se da la atracción por parte del objeto que tiene cargas en este caso negativas porque hay látex deseamos que hayan todas las direcciones en un espacio trinacional y que entonces esta r o distancia hacia donde está dirigida en un espacio esférico en todas las direcciones del radio de esa aparente esfera y además la fuerza disminuye conforme la distancia en el radio la fuerza aumenta conforme la distancia en el radio la fuerza aumenta conforme estamos más cerca del objeto cargado y de ahí asumimos otro concepto ¿cuál fue? el del campo eléctrico 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 y señalamos cómo debemos representar el campo eléctrico ¿cómo era? también era con flechas pero cómo estaba dirigida la flecha del positivo al negativo y más o menos de esta manera asumiendo al objeto con carga cada uno de ellos como si fuera un punto ¿bien? entonces esto representa el campo eléctrico se señala le deseamos del positivo al negativo mientras que la corriente ¿cómo la repusamos? ¿cómo? ¿cómo está ahí? al revés del negativo al positivo y así llegamos a llegamos a representar esto mediante un diagrama ¿cuáles son esos diagramas? ¿de qué? recuerden que lo hicimos así pero con algunas partes ¿cuáles eran? aquí poníamos el medidor ¿no? aquí poníamos el medidor o una flechita el que ahorita no funciona ¿aquí qué pusimos? el objeto con carga negativa y el objeto con carga positiva ¿sí? el objeto con carga negativa tenía un nombre ya lo me está por allá ¿cuál fue? aquí es donde luego nos hacemos bolas otra vez más fácilmente el objeto que tiene carga negativa o sea el objeto tipo globo tipo resina que tiene las cargas negativas se llama cátodo no ánodo este es el ánodo no me entiendes el cátodo les digo que uno se confunda fácilmente cátodo es el cátodo y el que tiene las cargas positivas por ejemplo el vidrio se llamaría ánodo y allá ¿cómo se llama? ¿a qué están llamando? llamen a alguien bueno esta línea continua representa a un conductor eléctrico la línea continua representa un conductor eléctrico bien ok la corriente ¿hacia dónde va? ¿del cátodo del cátodo al ánodo a través del conductor entonces la corriente la señaló con una flecha y con la letra I ¿ya? pero vimos que ayer lo vimos con el aparato que hoy no funciona que todos que no todos los materiales son capaces de conducir la corriente eléctrica igual algunos lo conducen fácilmente y son los conductores y otros les cuesta trabajo dejar pasar la corriente eléctrica le ofrecen resistencia al paso de la corriente ¿y cómo se llama? resistencia y la representamos en el diagrama con un zigzag háganlo bonito el ño que lo horrible con la letra R de resistencia la resistencia es ¿qué es una resistencia entonces? es un mal conductor es un mal conductor y vimos que hay otros que son peores conductores todavía dijimos que eran pésimos conductores prácticamente no dejan pasar a las cargas eléctricas ¿cómo le damos? aislantes o dieléctricos pintemos aquí un espacio en el que en medio tenemos aquí un aislante un aislante es un pésimo conductor es un pésimo bien sin embargo aquí tengo un lugar donde hay cargas negativas que deberían estarse moviendo hacia el que tiene cargas positivas hay por lo tanto una corriente eléctrica ¿por dónde estará pasando la corriente eléctrica? estará pasando por la resistencia a través de la resistencia pero con dificultad y estará pasando a través del aislante entonces ¿qué pasa con las cargas que vienen del cátodo? se quedan aquí se acumulan aquí se acumulan aquí cuando tengo dos materiales conductores uno y dos separados por un aislante y hay una productor de corriente eléctrica estas cargas se quedan aquí acumuladas esto es todo esto es un acumulador o también le llamamos capacitor o capacitor y lo representamos con la letra C esta es una resistencia y es un capacitor y aquí lo que tenemos entonces es un circuito con un capacitor con una resistencia y un capacitor o un circuito RC un circuito RC bien decíamos entonces que hay dos tipos de cargas negativas y positivas las negativas se dan en sustancias como las resinas como el átex positivas en metales como el sodio entonces deberíamos asumir que el sodio tal vez tenga cargas positivas experimentalmente esta es una forma de sugerir proponer que el sodio el potasio tienen de alguna manera cargas positivas han quemado madera si tiromaníacos cuando hace una fogata toma madera la prende fuego y se forma carbón se produce el carbono agua y al final quedan cenizas ¿han mojado las cenizas? ¿qué pasa? ¿tienen cenizas mojadas? ¿qué pasa? ¿tienen cenizas mojadas? si hiciéramos un análisis químico si averiguáramos qué materiales hay en la ceniza encontraríamos que hay una gran cantidad de potasio por y el potasio se parece al sodio si el sodio tiene carga positiva y es un metal podríamos asumir que el potasio es un metal que también tiene carga positiva efectivamente la madera ¿qué es? ¿de qué está hecha? de cálculo de células de plantas de células vegetales la madera es de lo que están la produce en los árboles parte del árbol está formado por madera es vamos a decir químicamente es un compuesto que se llama lignina que está formado por las células vegetales si las células vegetales generan eso y entonces lo que tenemos en la madera es muchas células vegetales cuando las quemamos se anotó de madera ustedes toman hojas las hojas no están dignificadas no tienen lignina son las células vegetales sin lignina si ustedes las queman incluso hojas secas que van a tener cenizas y si las mojan van a encontrar el mismo resultado que en el caso de la madera se va a ser evidente la presencia de potasio luego les digo cómo porque eso se dio cuenta incluso hasta los soldados romanos los legionarios romanos que hacían sus hogueras o hacían sus hogatas para comer preparar la comida y después usaban esas cenizas para la grasa que quedaba de la vaca que se habían comido la mezclaban con las cenizas la podían hervir y tenían jabón saponificación o jabonización sapon sapon es jabón en latín entonces la saponificación la formación de jabón la jabonización deberíamos llamarlo en español cómo se produce el jabón mezclando grasas ácidos grasos con sosacab o sosa potásica se hierve reacciona la sosa potásica puede ser hidróxido de sodio hidróxido de potasio y se obtiene una sal de sodio o de potasio bien organizado con las grasas a partir de las grasas de los ácidos grasos de la manteca de la vaca que se cenaba ¿y por qué se hizo esa reacción? porque estaban presentes el sodio o el potasio y se hace evidente la carga positiva la conclusión es entonces que ese potasio ¿dónde estaba? si quedó en las cenizas de la madera o de las hojas ¿de dónde salió? de las células adentro de todas las células adentro de cualquier célula hay una gran cantidad de potasio y ese potasio si es como dice aquí debe tener entonces cargas positivas por lo tanto entonces adentro de las células olvidémonos del potasio que hay muchas cargas positivas afuera no hay esas cargas positivas podríamos suponer que hay algo como esto una diferencia de cargas positivas en el lado del vidrio y negativas en otra parte que que se formó aquí aquí hay una cantidad de cargas eléctricas que pueden son una fuerza pueden producir trabajo que es eso toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía hay aquí dijimos una energía y esa energía como la llamamos que puede potencial energía potencial eléctrica por las cargas eléctricas aquí hay cargas negativas muchas que puede que hay entonces una fuerza que puede producir el trabajo de atraer al vidrio vamos a decir aquí entonces también hay otra energía potencial potencial una fuerza eléctrica que es capaz de producir trabajo tengo una energía potencial de un lado y otra energía potencial del otro que hay ya lo que tengo dos energías potenciales diferentes una es negativa la es positiva que hay no la diferencia de potencial una diferencia de energía potencial una diferencia esta recuerden que es la diferencia de energía potencial siempre que tenga yo cargas eléctricas acumuladas de un lado por ejemplo acá está en el cátodo ¿cómo son? negativas y en el ánodo ¿cómo son? positivas hay una energía potencial en el cátodo y una energía potencial opuesta diferente en el cátodo en el ánodo hay por lo tanto aquí ¿qué? una diferencia de potencial eléctrico aquí hay una diferencia de potencial eléctrico ¿cómo le llamamos a esa diferencia de potencial eléctrico? voltaje voltaje esto es igual al voltaje el voltaje es la diferencia de energías potenciales entre un ánodo y un cátodo y eso es una pila eso es una pila eso sería en el caso de un globo de látex frotado y un vidrio frotado hay una diferencia de potencial eléctrico que es lo que va a provocar que tal vez el vidrio atraiga al globo o el globo atraiga al vidrio o que el globo frotado se acerque a quien fue la nariz de quien fue había una gran cantidad de cargas eléctricas negativas sobre el globo una energía potencial eléctrica en el globo y que fue lo que observaste que fue lo que sentiste bueno escuchaste que tronó algo a tu nariz lo que tronó lo que sonó fue el aire entre tu nariz y el globo tu nariz debe haber tenido entonces una energía potencial como si fuera un ánodo la nariz funcionó como ánodo el globo como cátodo había una diferencia había un potencial eléctrico negativo en el globo una potencial eléctrico positivo en la nariz y por lo tanto una diferencia de potencial eléctrico entre ambos y esa diferencia de energía potencial que es realmente es energía es una fuerza que es capaz de producir trabajo ¿cuál fue el trabajo? el trabajo fue la explosión y además si hubiéramos estado en la oscuridad hubiéramos podido haber una luz una chispa una luz entonces hubo al menos dos tipos de trabajo el trabajo de expansión del aire que eso fue la pequeña explosión un trabajo mecánico de expansión y un trabajo de producción de luz entonces hay una relación entre la electricidad y la luz bien finalmente esto es una fuerza que es capaz de producir trabajo por lo tanto una energía potencial que se que existe que se produce cuando se acumulan cargas eléctricas sean negativas o positivas ¿qué hay adentro de las células? ya dijimos muchas cargas positivas y es de esperar por lo tanto que afuera haya de alguna manera cargas negativas hay por lo tanto entonces un potencial eléctrico negativo afuera de la célula hay un potencial eléctrico positivo adentro de la célula y la membrana biológica ¿de qué está hecha? para la clase de hoy puse en los comentarios algunas imágenes recuerden que llegamos aquí conectar inmediatamente la membrana ¿de qué está hecha? de la 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 principalmente en una célula típica en una célula promedio el mayor componente el más abundante vamos a decir el mayor concentración son vamos a decir en términos final grasas las grasas las grasas son conductores son malos conductores o son pésimos conductores eso es lo que van a averiguar hoy mañana de aquí en las próximas horas pueden ser decenas de horas con el dispositivo que les indique armada un circuito para medir conductividad eléctrica si vieron el circuito como es el circuito para medir conductividad eléctrica dibujemos el circuito está dibujado de hecho en el material que es incluido hay un medidor de voltaje hay un medidor aquí luego hay una 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 fuente de diferencia de potencial eléctrico luego vamos a ponerlo así así estos puntos representan lo que llamamos un electrodo y aquí va a haber una aquí va a haber una un un medio de conducción eléctrica variable un medio de conducción eléctrica variable una y variable esta y variable es la sustancia experimental por ejemplo grasas grasas de las que pueden estar formadas las membranas celulares una de esas grasas es la lecitina por ejemplo ¿conocen la lecitina? está muy de moda ante los naturistas otra puede ser el ácido oleico ¿saben dónde cocina el ácido oleico? en la cocina de su casa si es que su mamá si ustedes su mamá cocinan con aceite de oliva el aceite de oliva uno de los ácidos grasos más abundantes en el aceite de oliva es el ácido oleico de hecho por eso se llama así por la oliva se llama oleico otro es el aunque por ahí tiene mala fama puede ser colesterol la lecitina ¿dónde la pueden conseguir además de la tienda naturista? ¿cuál? la lecitina lecitina la yema de huevo es muy abundante la lecitina en la yema de huevo la yema no en la clara la clara es básicamente proteína y agua proteínas y agua bien entonces lo que pueden hacer es probar cómo la capacidad de conducir electricidad de corriente eléctrica recordemos lo que tenemos es la corriente eléctrica de hecho podemos considerar como la corriente podemos medir la corriente o podemos medir la resistencia variable también R variable para ver si es efectivamente un muy mal conductor y entonces se manifiesta básicamente como una resistencia o se comporta como un conductor propiamente entonces pueden medir la corriente eléctrica pueden medir la resistencia les recomiendo que consigan esto pero menos no ya usados ya dejó de usarse la ventaja es que este tipo de medidores permite medir tanto corriente como resistencia como voltaje también no estaría por demás que medirían el voltaje y eso vamos a hacer ahorita algunas situaciones al respecto del voltaje cuál es el voltaje o diferencia de potencial eléctrico aclaración el voltaje no es el potencial eléctrico el voltaje es la diferencia del potencial eléctrico el potencial eléctrico es la cantidad de cargas de hecho la fuerza proporcional a las cargas esa fue la definición que dimos ayer la potencia eléctrica es F entre Q fuerza entre carga bien entonces pueden medir las tres variables y encontrar la relación entre ellas que ya la expresamos cuál era la relación entre las tres variables voltaje resistencia y corriente cómo se relacionan el voltaje con la resistencia y la corriente viva la reina Victoria no nuestro fin sería así viva la reina Victoria no Victoria es la reina de Inglaterra la diferencia con el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente la corriente pues el final pues el corriente la corriente las unidades son la corriente se mide en amperes amperes por llamar y amper y el símbolo es A la resistencia se mide en ohms y el símbolo es la letra omega omega mayúscula pliega porque la omega minúscula es así es esta la omega mayúscula y el voltaje o diferencia de potencial eléctrico muchas veces le llamamos potencial eléctrico no se puede en potencial eléctrico el potencial eléctrico es la fuerza entre la carga la fuerza eléctrica el cociente de la fuerza eléctrica entre la carga la diferencia de potencial eléctrico con voltaje se mide en volts por Alessandro volta se mide en volts y el símbolo es la letra B por cierto entonces otra puede ser B o esa letra E cualquiera de los dos símbolos es correcto para el voltaje ¿bien? bueno entonces aquí van a someter a experimentación la medición con un multímetro de hecho se llama ¿por qué se llama multímetro? porque mide múltiples variables nada más ajustenlo bien en la unidad en la variable que vayan ustedes a determinar la resistencia la corriente el voltaje el voltaje que se recomienda para el experimento que sería esta fuente de aquí es un voltaje que debe ser aproximadamente de 110 volts la diferencia de potencia eléctrica debe ser aproximadamente 110 volts porque es la que sale de ahí no, no sale de ahí está ahí no sale ahí se queda esto es una clavica que está conectada a una planta hidroeléctrica o termoeléctrica en tal vez en Tupan Veracruz desde allá viene esta diferencia de potencia eléctrica de 110 volts aproximadamente la resistencia o la la resistencia que ofrece el medio depende de la sustancia experimental eso depende de si la sustancia se comporta como un conductor como un resistor también es otra forma de llamarle resistencia o resistor o si de plano es un aislante o dieléctrico en el caso de las grasas las membranas por las grasas serían básicamente aislantes pero alguien mencionó que en las membranas hay proteínas sí hay proteínas y por eso les puse también un diagrama en el grupo de Facebook y ya lo vieron un esquema es el viejo esquema del modelo de Siger Siger y Nicholson de la membrana planteado en un artículo publicado en 1972 sigue siendo válido sigue siendo válido como el modelo solar de Kepler sigue siendo válido el de Copérnico está en el hígado suéctrico las órbitas no son circulares son lípticas y el sol no está en el centro está en un foco o es el modelo de Copérnico reconocemos su aportación fue fundamental pero tiene error ¿eh? bueno ok no, yo no estoy casado con Copérnico estoy casado con mi esposa además Copérnico ya se murió y no era mi tipo ni ese tipo ni ningún tipo ¿bien? ok bien entonces si fuera solamente por la grasa la membrana sería aisneante y no permitiría el paso de cargas eléctricas eso ustedes lo pueden verificar cuando hagan el experimento con los diferentes lípidos o grasas les decía que otro que es de mala fama es el colesterol que eso también lo encuentran en la yema del huevo lo encuentran en la grasa de las en las grasas animales muy abundante en los tacos no digan ya es hora de la comida ya tenemos hambre básicamente la membrana debe de comportarse no como no como debe de comportarse como este circuito como un circuito de de capacitancia como un circuito capacitor sin embargo la membrana biológica se comporta como un circuito de resistencia capacitor un circuito de resistencia de capacitancia ¿por qué? por sus cabecitas polares las cabecitas polares vamos tendríamos que analizar cuál es la estructura de los lípidos de la membrana en términos esquemáticos representamos más o menos así y no es una resistencia eléctrica es la cadencia de la carbonada tal vez del del ácido del ácido no ácido todo por hoy porque tenemos 15 minutos de clase este del ácido del ácido biológico aunque la mayoría de los lípidos de las membranas biológicas son más bien fosfolípidos ¿por qué son fosfolípidos? esta parte es una cadena hidrocarbonada esto es un lípido pero acá arriba hay un grupo PO4 que viene del ácido sulfúrico H3 PO4 ácido sulfúrico H3 PO4 pero se convierte en radical y se le pega a un carbono a través de un enlace tipo éster éster no éster esa es otra amiga éster píscore se une entonces el fosfato al carbono por medio de un enlace éster y entonces me quedan aquí algo así algo así aquí está el oxígeno que está formando el éster y acá estarían dos oxígenos por lo menos si no me equivoco tendría que quedar así PO4 ¿qué hay aquí? dos cargas negativas positivo adentro negativo afuera por lo tanto habría una diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana ahí está bueno acá está negativo de un lado positivo adentro de la membrana esto da lugar a la formación de lo que se llama un potencial una diferencia de potencial eléctrico de membrana hay un voltaje a ambos lados de la membrana las células son pequeñas pilas porque tienen cargas positivas de un lado cargas negativas del otro pero también tenemos un aislante hay dos elementos de circuito eléctrico ahí en toda la célula uno es la pila por la mera existencia de cargas distintas a ambos lados y a la sola existencia de cargas distintas a ambos lados hace que la célula se comporte como una pila como una fuente de diferencia de potencial eléctrico o voltaje y la composición química de la parte de adentro de la membrana que es dipírica que es un pésimo conductor hace que la membrana también se comporte como un capacitor porque está la fuente de voltaje que estará empujando las cargas positivas hacia afuera por ejemplo o las cargas negativas hacia adentro debería haber entonces una corriente eléctrica pero hay un aislante de por medio que se formó un acumulador de cargas un capacitor pero hay proteínas en las membranas biológicas hay proteínas que atraviesan la membrana biológica y algunas de esas proteínas podrían podrían dejar pasar cargas eléctricas a través de ellas si hay negativas afuera ¿qué nos dice la segunda regla de no dinámica? que las cosas se mueven de donde hay mucho a donde hay poco por eso vimos antes de la edificia tuvimos que la termodinámica para entender por qué las cosas cambian por qué las cosas se mueven porque donde hay mucho tiende a pasarse a donde hay poco aquí hay muchas cargas negativas hay pocas negativas aquí tienden a meterse pero si hay un aislante no se meten si hay algo que permita aún sea con dificultad las cargas negativas se van a meter ¿como qué se comportan? como una resistencia las proteínas en la membrana dan una propiedad de la membrana de ser comportarse como una resistencia como un resistor y y y eso lo que van a verificar ustedes en su experimento con su circuito eléctrico este es el de la célula no van a trabajar con células no se preocupen se puede hacer lo van a hacer es fácil lo van a hacer de manera gruesa lo van a hacer lo van a hacer punk grueso además lo van a hacer metálico potasio ¿les gusta la música de potasio? ¿les gusta el metal? ¿cómo es que sobrevive las personas cuando les caen fallos? alguien diría de milagros pero sería una explicación mágica ¿no? hay otro factor que no es mágico y se llama suerte y hay otro factor que no se llama ni mágico tampoco es suerte sino que es eléctrico y es la otra dicen por ahí los que piensan mágico es que los cuerpos humanos somos los humanos somos eléctricos somos seres eléctricos hasta hay una canción y en mi que hay una luz bueno cuando lo incineras te das cuenta que queda potasio carbono y ese se forman las estrellas entonces somos polvo cósmico es poético y es químico y es cosmológico también hay que interpretarlo de manera correcta porque luego me encuentran acá la fumada la ropa es mala la ropa es mala la ropa es mala entonces a ver así como si el medidor alcanza a medir algo de corriente quiere decir que la membrana no está comportándose totalmente como un capacitor a pesar de la existencia del material que le da propiedad de capacitor a la membrana debe haber algo que permite el paso de las cargas eléctricas con dificultad resistencias y esas ahora sabemos que son las proteínas de la membrana permiten el paso debe permitir el paso tal vez de cargas negativas hacia adentro y de cargas positivas tendría que ser hacia afuera porque adentro hay muchas y afuera hay pocas al menos como hipótesis lo podemos plantear las cargas positivas de adentro de las células deberían poder salir entonces como en el metro deberías poder salir antes deberías poder entrar ya está yendo el vagón no importa vamos para adentro pero es que hay menos que hay de bueno finalmente no depende de la cantidad de cargas ya sean negativas o positivas no depende de la cantidad depende de la concentración la cantidad de cargas por unidad de volumen eso también lo vimos cuando analizamos la termodinámica depende de la concentración no de la cantidad una es una es una cantidad una son variables intensivas y otras son intensivas depende de la concentración depende de la concentración de cargas aunque haya mucha gente adentro del vagón y poca en el andén la gente sigue entrando hay ideas que eso está en contra de la termodinámica y de los derechos humanos y sin embargo siguen entrando lo curioso es que a la célula viva le pasa lo mismo adentro tiene cargas positivas de potasio muchas y afuera hay pocas afuera hay poco potasio y el potasio en la célula viva de hecho sigue entrando eso que implica que necesito meterle energía para meter cargas positivas donde ya hay cargas positivas necesito empujarlo de alguna manera necesito una fuerza necesito una fuerza y esa fuerza ¿cuál es? esa fuerza es la luz por el metabolismo por el metabolismo energético para eso es la síntesis de ATP para usar la energía del ATP para meter las cargas positivas adentro de la célula donde ya había más cargas positivas lo más interesante es que sí efectivamente las células son sistemas eléctricos y se comportan como pilas o fuentes de diferencia de potencia eléctrica como capacitores y como resistores preguntaban ayer no sé quién fue sobre las anguilas eléctricas lo que tienen es sistemas de células capaces de almacenar grandes diferencias de potencia eléctrico y además vimos una propiedad en el caso de los circuitos eléctricos que es cuando las pilas están en serie ¿qué sucede con el potencial con el voltaje? con la diferencia de potencia eléctrica con el voltaje se suma entonces son muchas células en serie organizadas estructuralmente las que permiten que se genere una diferencia potencial eléctrica muy muy grande lo interesante es que algunas proteínas inicialmente no se comportan como resistores sino como capacitores hay un fenómeno que existe en la naturaleza en la atmósfera y ese es el primero que vimos cuando empezamos a hablar de eléctricidad ¿cuáles fueron las imágenes que vimos cuando empezamos a hablar de eléctricidad? Zeus y Thor y Pikachu también Zeus el dios del rayo ¿qué es el rayo? y su consecuencia el trueno ¿qué es el rayo? es una es luz el rayo es luz pero ¿por qué se produce esa luz? el aire en sí es un muy mal conductor es prácticamente un aislante el aire afortunadamente si no imagínense van caminando por aquí pasa el punto contacto eléctrico y entonces preguntamos ¿cómo sobreviven a un rayo y a la corriente eléctrica? el aire son muy mal conductores prácticamente un aislante vimos que cuando la materia se frota se acumulan cargas hemos visto hablamos del agua se puede encontrar en tres estados de agregación fundamentales sólido líquido y gas o vapor y vapor son las pequeñas gotitas de agua que están flotando están suspendidas de hecho no están disueltas se están formando una suspensión con los gases de la atmósfera pero están en movimiento chocando unas gotas contra otras incluso también hay pequeñas cristales de hielo que también llegan a estar suspendidos en la columna de aire y están chocando constantemente si están chocando ¿qué están haciendo? tienen frío están tan caros ¿no? están frotando ¿qué está produciendo? electricidad estática entonces en las nubes producto de la ficción de las partículas que forman a las nubes pueden ser gotas de agua pueden ser cristales de hielo muy pequeños suspendidos hay una gran acumulación de cargas de la luz de modo que cuando son muchas nubes mucho vapor de agua muchos y tales ¿qué hay? allá arriba un potencial eléctrico muy grande cuando vean eso corran y escóndanse o metanse un carro ¿por qué? la tierra van a morder el polvo y el polvo es básicamente el hierro sabemos que la tierra está formada principalmente por hierro y metal si ustedes coman un imán y lo arrastran por el piso el imán se va a quedar lleno de un polvito negro o oscuro son compuestos de hierro eso es una de las evidencias que muestra que la tierra es básicamente hierro es un planeta más que rocoso cerroso formado por hierro y el hierro es un metal por lo tanto ¿cuál de los dos tipos sería? sería anódico o catódico las nubes se comportan como cátodos la tierra se comporta como ánodo y el aire es básicamente dieléctrico ¿qué tenemos ahí? un capacitor un capacitor que está formado por un aislante o dieléctrico o dieléctrico bueno en todo capacitor hay la capacidad de acumular cargas pero hasta cierto límite ya ven toda la naturaleza tiene un límite toda la naturaleza tiene una función una f de x donde x donde f de x no está definido eso es el límite de una función ¿bien? todo tiene un límite la capacidad como capacitor de un capacitor está limitada cuando la acumulación de cargas es mayor que la capacidad va a darse un flujo repentino de corriente eléctrica así a la velocidad de un rayo literalmente eso es el rayo es el paso de las cargas eléctricas a través de un dieléctrico cuando se rompe la capacidad aislante o dieléctrico se le llama rompimiento dieléctrico que es un rayo rompimiento dieléctrico eso puede llegar a pasar en algunas proteínas que son muy malas por su estructura química y bioquímica acumula mucha carga y cuando se da el fenómeno biológico apropiado permite el rápido paso de corriente de cargas eléctricas y entonces se cierra el circuito y entonces pasa la corriente a la persona que tocó a la anguila eléctrica le va a producir una descarga molesta a una persona difícilmente la va a lesionar realmente y más difícilmente la va a matar pero si es un organismo más pequeño un invertebrado acuático pues se convierte en el almuerzo de la anguila porque le pasa lo que le pasaría a una persona que le pase un rayo que le golpea un rayo que es un rompimiento dieléctrico atmosferico ¿por qué los rayos pueden o la esa corriente eléctrica que viene inicialmente de la nube a la tierra ¿por qué puede pasar a través de una persona? primero porque la persona está en el lugar menos indicado en el momento menos indicado segundo porque está formada por células y entonces servimos de conductor pero un conductor con estas dos características múltiples tenemos una gran batería del circuito CRC que como tenemos los conductores pues por ahí va a pasar la corriente eléctrica más expandiente la corriente eléctrica tiende a pasar por el medio más conductor más fácilmente el conductor y que se encuentra a la distancia más corta entonces si no hay donde refugiarse no hay donde meterse no hay carros cerca tírense al piso así como el día del sismo pero todavía más abajo pecho a tierra ester piscore cuerpo a tierra ¿bien? y todos los demás también ¿correcto? porque estaría funcionando como la penita de la botella del electroscópio ¿bien? entonces eso es el scenario que efectivamente no es tanto que los organismos los seres vivos los humanos seamos seres eléctricos más bien estamos formados por partículas que son conductores de electricidad y algunas de ellas tienen ciertos componentes que operan como los componentes de un circuito eléctrico algunos son fuentes de voltaje otros son fuentes de capacitancia otros son fuentes de resistencia y este es el panorama principal que tenemos de la electricidad y su relevancia en los sistemas geológicos todo depende de la naturaleza conductiva o resistiva de los materiales que forman a los seres vivos por un lado la conductividad y por pruébenla con diferentes sustancias pruébenla con agua agua estilada no toques el se cayó un aparato eléctrico en un recipiente con agua y vas a meter está conectado vas a meter la mano entonces no toques porque el agua conduce electricidad el agua el agua el agua el agua con agua en agua no no creo para que se conduzcan las corrientes eléctricas tiene que haber cargas eléctricas el agua con agua en agua tiene cargas eléctricas si o no y si si como son bien sin embargo y es ahí donde entra la complejidad del asunto los humanos por ejemplo como seres vivos tenemos también potasio tenemos sodio y esas son sustancias digamos son elementos químicos que se disuelven en el agua ¿qué pasa si en lugar de medir la conductividad eléctrica o la resistividad eléctrica en el agua en agua destilada esa agua tiene algo disuelto pueden probar agregando sal no es sodio pueden probar agregando ácidos como ácido cítrico jugo de limón puedes poner para medir un medidor de voltaje puede ser un poco prende mucho prende poco es un buen indicador cualitativo de la diferencia de potencia eléctrica entre este punto y este punto dependiente de la resistencia a través de la cual está pasando el medio la carga perdón la resistencia del medio debe ser pasando la carga eléctrica la carga eléctrica correspondiente pruebe con diferentes materiales biológicos y no biológicos a diferentes sustancias producto del metabolismo biológico el etanol es producto de la fermentación la fermentación de azúcares por las levaduras o sea la fermentación alcohólica produce un alcohol el etanol de hecho el etanol es conductor es resistor o es aislante es eléctrico el ácido acético si dejamos a las levaduras seguir oxidando los azúcares van a pasar del etanol al acetaldehido al ácido acético el ácido acético y el acetaldehido ¿cómo son? hay que probarlo hay que probar el experimento no digo que hay que probar bueno en la sala probamos el ácido acético le ponemos vinagre ¿bien? y hay otra que es fundamental finalmente la diferencia de potencial eléctrico o voltaje se debe a la presencia de cargas positivas o negativas y la diferencia entre uno y otro son iguales el potasio y el sodio ¿quién sabe qué escribí yo aquí? el potasio y el litio y el ¿lito y potasio? el rubidio o el magnesio o el calcio o el cobre o el hierro o el zinc ¿qué diferencia entre cada uno de estos metales? todos ellos son metales ¿cuál es la diferencia? cada elemento químico tiene cierta capacidad de tener cargas cada elemento químico tiene un potencial eléctrico si yo tengo dos elementos químicos diferentes cada uno tiene su potencial eléctrico y entre ellos si llegan a estar traigo aquí mi clavo de hierro y mi alambre de cobre bueno ponen este ejemplo cobre y hierro el momento en que entran en contacto si están por separado el cobre tiene un potencial eléctrico y el hierro tiene otro potencial eléctrico si están en contacto debería haber un movimiento de cargas eléctricos porque ¿a qué ser que tengan un potencial eléctrico? de alguna manera tienen cargas eléctricas en ellos y son diferentes la cantidad de cargas que hay en cada uno de ellos eso los hace ser elementos químicos diferentes cuando los pongo en contacto las cargas deben pasar de donde hay más a donde hay menos y eso está en el valor y en el signo de la diferencia de potencial eléctrico o voltage ¿bien? y en ese sentido se van a mover las cargas pero en estado sólido cuesta mucho trabajo que suceda no lo veo no veo ni siquiera el efecto es diferente si los logro de alguna manera que las cargas de uno pasen al otro a través de un medio diferente un medio que permita la movilidad de las cargas y esa es la movilidad del medio líquido que es como funcionan las células es como funcionan los seres vivos en los materiales sólidos la conductividad eléctrica se debe a unas responsables les llamaríamos los portadores de electricidad ¿cómo los llamaríamos? electrones los electrones deberán ser es una hipótesis los portadores de la carga eléctrica para que pase de un material a otro dependiendo de sus diferencias de potencial hasta ahorita estamos planteando la es posible que existan esos portadores de carga eléctrica a los que llamamos electrones pero si están disueltos en el agua ya no serán los electrones los portadores de la carga eléctrica en ese caso en el caso del medio líquido los conductores los portadores de la carga son los iones ¿qué es un ion? es una cosa con carga eléctrica positiva o negativa puede ser una o pueden ser varias ese es un ion y habría entonces dos tipos de iones porque hay dos tipos de cargas ¿qué nombre le ponemos Matarina y Herón? al que tiene carga positiva al que lleva la carga anítrea le llamamos cation ¿por qué le llamamos cation? si está en el ánodo porque se mueve tiene carga positiva le llamamos cation y está en el ánodo le llamamos cation porque se mueve hacia el cátodo el nombre depende de hacia donde se mueve no donde está sin su carga ¿el otro cómo se llama? entonces anión se llama anión teniendo carga negativa porque se mueve hacia el ánodo ¿bien? mucho cuidado porque es muy fácil confundirse como en el caso de las flechas del potencial eléctrico del campo eléctrico y las flechas de la corriente eléctrica las flechas del campo eléctrico van de positivo a negativo las flechas de la corriente eléctrica van aunque le puse al revés no está bien de positivo a negativo la corriente eléctrica va de negativo a positivo la flecha el nombre de las partes de una fuente de voltaje se llama así a una fila una fuente de voltaje la que tiene carga negativa se llama cátodo la que tiene carga negativa se llama cátodo la que tiene carga positiva se llama ánodo las partículas que tienen carga positiva se llaman cationes porque van al cátodo y las que tienen carga negativa se llaman aniones porque van al ánodo del cátodo salen los aniones tienen carga negativa del ánodo salen los cationes tienen carga positiva y vamos a terminar con este último nombre para terminar de hacernos más bolas todavía y por si era poco por si hayamos más bolas esto es un asunto muy boludo dirían de Argentina muchas bolas porque no hacemos bolas por favor no se malinterpreten las bolas mi nuevo recurso para poder llevarlo hay que tener pelosas y ahora resulta que hay que tener bolas ok del cátodo del cátodo salen las cosas con carga negativa las nubes tienen carga negativa cuando se rozan y eso lleva al rompimiento eléctrico del rayo puse un video que tiene que ver de hecho puse dos videos una en la clase pasada y otra para la clase pero no los dos están en la clase pasada que tiene que ver con la lámpara que es la que no pudimos ver funcionar ayer porque estábamos con hace rato que no había electricidad corriente eléctrica Bien, uno de ellos menciona a los rayos catódicos. ¿Qué son los rayos catódicos? ¿Cómo está el video? ¿Ya lo vieron? Rápidamente, si están conectados, vean, a menos la imagen del video 150, y lo confía en su casa. Estamos en la Rápico y ya hay mucho tráfico en la red. Ah, está en la clase pasada. El video está en la clase pasada, porque fue el último que hay en la clase pasada. Como no pudimos ver operar la lámpara de Tesla, decidí incluir ahí un video finalmente de 5i2. ¿El del pico hecho? Ese de la lámpara de Tesla. Lo encontré en internet, tomé un pedacito y lo edité, le puse el primer vacío, o sea, nada picante. Y por ahí unos sonidos ahí para tener un rayo y luego, piu, 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 no sé cómo. Pero hay otro, ¿cuál? Ese soy yo, hace muchos años, trabajando con este tipo de dispositivos. Este es el video de Pikachu. Este es el video de Pikachu. rayos católicos lo que muestra y menciona la persona es que hay un cátodo y hay un ánodo y del cátodo se ve salir una luz y menciona que son los rayos católicos los rayos católicos, ojo, son la luz pero son consecuencia de lo que sale del cátodo lo que sale del cátodo interactúa con las moléculas del aire puede ser, o las moléculas de aire en una pantalla que es de fósforo reacciona con los átomos de fósforo y los átomos de fósforo emiten luz ¿qué es lo que le está pegando al fósforo de la pantalla? las cosas con carga negativa y esas cosas con carga negativa son los portadores de las cargas negativas de la materia son los electrones algunos dicen que los electrones son los rayos catónicos no, los rayos catónicos son luz y son el efecto del paso de los electrones los electrones dan lugar dan lugar a los rayos católicos ojo, son católicos no budistas, ni protestantes, ni ateos católicos, no católicos rayos católicos ¿por qué salen rayos católicos? porque salen el cátodo pero recuerden los rayos católicos no son los electrones no son los portadores de la carga eléctrica los portadores de la carga eléctrica los electrones salen del cátodo interactúan con el fósforo y el fósforo emite luz y esa luz son los rayos católicos vemos entonces que hay una relación entre las cargas eléctricas y la generación del luz y hay una última observación que vimos la clase pasada que fue cuando acerqué la brújula a el celular ¿qué le pasó a la brújula? la aguja de la brújula se desvió señaló a otro lado quiere decir que también cuando se produce una corriente eléctrica a través de un conductor se está produciendo se está induciendo un campo magnético y de eso hablaremos mañana por hoy terminamos